Al padre Joan Pacheco, con su nota eclesial. Continuamos en nota eclesial, expresión de las buenas nuevas son las diez de la mañana, cuarenta y dos minutos. Gracias por estar en sintonía esta mañana, nos visita el padre Ángel Joan Guerrero, de la Pastoral Juvenil del Táchira, para invitarnos a la actividad de los jóvenes. Hace unos días celebramos en Venezuela el Día de la Juventud, padre de la Pastoral Juvenil. Damos la bienvenida, Radio Natividad, bienvenido padre Joan Guerrero. Buenos días, padre Joan Pacheco. Bien, hoy, por gracia de Dios, estamos aquí acompañando en este bonito programa del padre Joan Pacheco. El padre Joan Guerrero, que también en YouTube, recuerden, está en los videos del Evangelio del Padre, también algunas semanas, y también lo escuchamos en las meditaciones diarias, también con las reflexiones del Evangelio. Así es. Bien, y también, pues, padre, quiero saludar a todas aquellas personas que sintonizan en este día, en este momento, esta emisora de Radio Natividad. Radio Natividad es una bendición para nuestra iglesia del Táchira, y, si me atrevo a decirlo, para la Iglesia del Mundo, porque se escucha en todas partes, a través de la web. Y, como el padre lo decía, sí, ya estamos nosotros en el marco de este encuentro de jóvenes, ya estamos a la previa, y, valga la redundancia, en el marco del Día de la Juventud, el 12 de febrero, nuestro pastor Dios Cesano, junto con la Pastoral Juvenil, ha venido desarrollando una experiencia muy hermosa, es el Encuentro de Jóvenes con el Obispo. Este año lo tendremos el 24 de febrero. Y este encuentro tiene como objetivo principal que los jóvenes tengan esa oportunidad de encontrarse con Cristo. Eso es lo primordial. Antes que con el Obispo, antes que con los mismos jóvenes, el objetivo primordial es encontrarnos con Jesús. Jesús que es nuestro guía, que es nuestro pastor. Así que, la invitación es para todos aquellos que estén dispuestos a acompañarnos, aquellos que tengan esa inquietud. Nosotros, durante todos estos años, ya vamos en el décimo encuentro, padre. ¿Es el décimo encuentro? ¿Este año dónde se va a desarrollar? Este año lo tendremos en la comunidad parroquial de Orope. Orope queda al sur, perdón, a la zona norte del estado Táchira. Esto es después de la fría. Será el sábado 24 de febrero. Comenzará a partir de las 8 de la mañana. Será la recepción. 8 y 30 ya estaremos iniciando con esta bonita experiencia. Los jóvenes de Orope, yo creo que ellos quieren botar la casa por la ventana. Así que, en medio de cualquier situación que posiblemente nosotros estemos viviendo, también lo importante es que nosotros sepamos en quién vamos a colocar nuestra confianza. Y eso es una invitación para los jóvenes. Allá tendremos esas luces que nos dará nuestro pastor Diosesano, Monseñor Mario Moronta, a través de su mensaje, a través de un encuentro con Jesús de Eucaristía. Bueno, eso es una parte de lo que vamos a tener. ¿A qué hora comienza el 24? 8 y 30 de la mañana. Bueno, a partir de las 8 de la mañana será la recepción. Luego, 8 y 30, ya tendremos nosotros las palabras de inicio y todo el proceso de inicio. ¿Bien? ¿Tiene algún tema especial para este año? El lema de este encuentro es, tengo sed de ti. Y es una manera figurada también, ¿no? Porque vamos a vivir una experiencia literal de la comunidad de Orope. Es bastante calurosa, ¿sí? Y entonces, va a haber bastante sed. Vamos a tener mucha sed. Y es como para decir figuradamente, lo único que sacia nuestra fe, nuestra sed, es Jesús. Así que, bueno, pues, este es el lema. Tengo sed de ti. ¿Es para todos los jóvenes del Tachi o solamente grupos juveniles? No, cualquier joven. Cualquier joven. Cualquier joven del colegio que se pueda organizar, los papás que lo puedan llevar. Nosotros, padre, tenemos un tema que todo el mundo se lo está preguntando. Y es el tema del transporte. Padre, ¿cómo hacemos para el transporte? Muchos jóvenes, de hecho, me lo han dicho, ¿cómo hacemos para el transporte? Bueno, yo les invito a que se acerquen a su parroquia. No importa que usted no asista a un grupo juvenil por ahora. Bien, lo importante es que, bueno, está llegando esta información a sus oídos. Bueno, acérquese a su parroquia, acérquese a las parroquias cercanas. Puede ir a la parroquia donde estamos con la pastoral juvenil de la diócesis y la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Se pueden acercar allí y allí le daremos las distintas directrices. Nos vamos a organizar con un transporte para aquellos jóvenes que tengan la inquietud de asistir a este encuentro. Podamos nosotros ponernos de acuerdo y buscar unas unidades de transporte. De acuerdo a la cantidad de jóvenes que van a asistir, se pagará alguna cantidad de dinero considerable. Y muchos dirán, a ver, ¿y cómo hago yo en el caso de la comida? Bueno, no es que les voy a ofrecer que va a haber comida, pero sí, la logística está muy interesante. Los jóvenes han tenido un buen apoyo de parte de la comunidad parroquial. Han habido bastante personas que están allí interesadas en que salga esta actividad bastante bonita. Y pues vamos a tener la oportunidad de un refrigerio. ¿Algún costo esa actividad? No, totalmente gratis. Es una experiencia que vamos a vivir gratis. Dice la palabra de Dios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y así que, pues, este encuentro con Jesús es gratis. El único costo que tiene es abrir nuestro corazón para ese encuentro con Jesús. Y bueno, queda invitar a los jóvenes. Nosotros hemos vivido durante estos 10 años en distintos pueblos, distintas parroquias, estos encuentros. Ha sido una experiencia muy hermosa. Recuerdo cuando estuvimos allá con los hermanos de Michelena, que, por cierto, está aquí Eliana operando en la emisora. Y fue una de las pioneras, fue una de las pioneras en este encuentro. Trabajaron bastante duro. Estuvimos en Colón, La Grita, ¿qué otra parroquia? Abejales. Estuvimos en Abejales. Y bueno, Capacho, así como todas esas, San Antonio del Táchira, así como todas esas parroquias han organizado, los jóvenes de Europa también tienen esa entrega para que esta actividad se dé de la mejor manera. Pues yo les invito, vamos a apoyar, vamos a apoyar a los jóvenes de Europa. Y bueno, invitamos particularmente, especialmente a la gente de Colosito. Este es su encuentro con el obispo. La fría, la tendida. De hecho, padre, también nos decía el párroco de Europa que van a venir algunos jóvenes también de Puerto Santander, de la parroquia del Puerto Santander. Sí, es una zona fronteriza, van a tener la oportunidad de compartir con estos jóvenes. Vamos a estar allí. De las parroquias vecinas de Colombia. Sí, sí, Dios Mediante. Y también de la diócesis de Maracaibo. Estamos coordinando con algunos de Cacigua, Cacigua del Cubo, que también van a participar. Entonces, Dios Mediante va a ser un encuentro bastante nutrido, un encuentro bastante cargado de experiencia de fe, cargado de experiencia de catolicismo, de jóvenes de distintas partes. Muy bien, ya lo saben, 24 de febrero a partir de las 8 de la mañana en Orope, allí en el municipio García de Evia, en la parroquia de Orope, San Isidro. Allí estaremos con los jóvenes. Los jóvenes estarán con el obispo para ese encuentro muy especial. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes, para animarlos a este encuentro? Bueno, yo creo que invitar a los jóvenes, esto es una manera de nosotros también, demostrarle a nuestro pastor Dios cesano nuestra unidad, nuestra comunión con él. Demostrarle que nosotros estamos felices de tener un pastor Dios cesano que nos guía, que nos acompaña, que también dispone para encontrarse con aquellos jóvenes que forman parte de nuestra iglesia y que están dispuestos a encontrarse con Jesús. Y también para escuchar aquel mensaje que el Señor nos tiene. Dice la palabra de Dios, Así que esa es la invitación, jóvenes, en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos agobiados, cuando sintamos que nuestras fuerzas ya no dan para más, cuando pareciera que fuéramos por un desierto en nuestras vidas, Entonces, este es el momento, tomemos del agua viva que es Jesús. Yo le digo, si no puede ir a Europa no quiere decir que esa es la única fuente en la que un joven se va a nutrir. No. Bueno, esto es sencillamente una de las experiencias que se van a tener. Sin embargo, lo más importante es que nosotros seamos capaces de acercarnos a Jesús, buscarlo en la Eucaristía, buscarlo en los sacramentos, buscarlo en cada obra de misericordia que nosotros realizamos. Orar, hablar con Jesús y convertirnos en su mejor amigo. Y de nuestro interior brotarán torrentes de agua viva. Esos torrentes de agua viva se convertirán en la alegría que nosotros proyectamos en nuestra felicidad, en la alegría que nosotros proyectamos en nuestras casas, en la alegría que nosotros proyectamos en nuestros colegios, universidades. Así que yo les invito, bueno, como decía, aunque nosotros vivamos momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras comunidades, en nuestro país, yo considero que este es el momento, Padre. Este es el momento para nosotros como jóvenes, como sociedad. Es hoy cuando nosotros debemos abrir nuestro corazón y nuestra vida para que Jesús nos sacie, sacie nuestra sed de Jesús. Esa sed que tanto nosotros tenemos y esa agua que tanto clamamos. Entonces, tomemos, tomemos de Jesús y brotarán de nosotros muchas bendiciones. Así que para usted joven y adulto que nos está escuchando en este momento, creo que ese es el mensaje directamente de esta experiencia que vamos a tener. Tomar del agua viva que es Jesús. 10.53 minutos de la mañana. Gracias al Padre Ángel Joan Guerrero por la invitación. Los esperamos en Orope el 24 de febrero. En los próximos días el Padre seguramente regresará, o los muchachos de la Pastoral Juvenil, para darnos más información sobre este encuentro de jóvenes con el Obispo 2018. Escuchemos música. Ya regresamos con más de Nota Eclesial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!